Porque en la producción no se les escapa nada y me dicen, mientras vos terminabas la entrevista con Agustín Echeverne, el economista que recién nos acompañaba, Carla... Estaba comiendo helado. Estaba probando algo tremendo. No. ¿Qué era, Carla? ¿Qué manera? No saben guardar un secreto. No, no, no se puede. Era secreto, pero bueno, era todo por el trabajo. Vivía, había que estirar, estaba esperando para que me dieran aire. Y bueno, mientras tanto, para hablar con propiedades. Todo por el trabajo, por supuesto. No, hay que probarlo. Me quedó... La evidencia. La evidencia se deshace. La evidencia. Me condena. ¿Qué gusto probaste? Me condena la evidencia. Que no probé. Todo. Va a ser más corta la lista. Va a ser más corta la lista si les digo lo que no probé. No, no saben los helados. Porque no está el tradicional solamente, ¿no? El chocolate, el leche de leche, el zambayón. ¿Hay pistacho o no hay pistacho? Para mí la heladería es buena si tiene pistacho. Y buen pistacho. Y buen pistacho. Había escasez el año pasado. Tenemos pistacho. Bien. Y no saben lo que es el pistacho de acá. Ay, qué risca. El pistacho. Manda, manda, Carla. Uy, no, ¿por qué me hacen eso? Bueno, en vivo. ¿Por qué me hacen eso? A mí nunca me pasa esto. No, no. Esto para Pablito Corzo que... Nada. Mirá, hoy Pablo, si hubiese estado en la calle, quizá podías haber venido el día, pero bueno. Claro, me tocaba a mí hoy. Perdón, pero se me va a derretir, ¿eh? Dale, dale. Tal cual. No saben lo que es el té de pistacho. Estamos con Gabriel, que muy amablemente me está haciendo. Yo le pregunté, ¿qué tal el gusto de la pomelada? Y me da para probar pomelada. Porque a mí, les digo la verdad, me gustan mucho los gustos así de agua, muy frescos. Frutales. Y acá tienen como una especie de innovación de unos gustos, naranja con jengibre, bueno, la pomelada. ¿Cuál es el gusto de helado, Carla, que más te saca la sede? A ver, vamos a hablar con Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Primero, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Y en realidad, Carla, lo que estaba haciendo, bien dijo ella, quería saber de qué iba a hablar. Por supuesto. Obviamente, para poder hablar hay que probar, y ahora sí puede hablar tranquilamente, con conocimiento de cada... Todo profesional y sacrificio para la nota, nada más. Un estudio de mercado. Además, esa heladería tiene helados de primera. Sí. El nivel de excelencia. Buena heladería, buena heladería. El número uno para mí. Gabriel, si tenés buen pistacho, te digo, cuando termino voy, porque es mi... Te lo recomiendo, de esa heladería de pistacho, sí. ¿Conocés? Gabriel, ¿cuál es el sabor que tenemos que pedir? El gusto que te quita la sed. ¿Viste esos días que decís, no puedo más? Quiero un helado, pero que me refresque, que me quite la sed. Obviamente que en estos momentos, y por eso a veces en el ranking de sabores cambian, en verano, lo que tiene que ver con las frutas al agua. Porque en realidad, si bien todos los helados tienen la misma sensación de frío, porque están a la misma temperatura, pero los helados del agua, al no tener materia grasa, no tener leche, no tener crema, no tener huevo, lo que provoca es una sensación de frescura totalmente distinta. Y tratamos también con este tema de la innovación, que recién estaba hablando de la pomelada, estaba hablando que tiene hibiscus y cardamomo, estaba hablando del azaí, que como nosotros acá tenemos mucho turismo brasilero, el azaí lo hacemos con naranja y con... Ahí estamos mostrando el cartel de chocolate al agua. Esto nunca lo vimos, yo al menos nunca lo vi. Hablando de helados refrescantes, chocolate al agua. Y es un chocolate al agua, que también es un chocolate, en realidad también tiene que ver vegano, que no tiene ni leche, ni no tiene crema, no tiene meñote y no tiene huevo, tampoco así que no tiene cero de materia grasa. Y también comparado con un chocolate tradicional, en sensación de frío, causa una frescura superior. Yo le diría chocolate amargo. Chocolate amargo, dice Corzo, porque claro... Me gusta el zamballón. Gabriel... Acá mirá, ya solo de ver el color del chocolate amargo te vas a dar cuenta de lo que es la calidad. Acá mirá, ahí lo tenés. Claro, mirá, mirá. Es mi favor. Es una locura. Y vamos a hacerlo por ahora a la catadora, a la catadora oficial. ¡Clarita! Voy por el kilo de helado más. Cinco kilos más al salir. Y ahí de hecho le voy a buscar... Ustedes charlen con Gabriel, ustedes charlen con Gabriel, que tienen muchas cosas para preguntar. ¿Por qué Corzo sigue el tratamiento de la ley Omnibus y Carla Richetti va a la heladería? Es injusto. Para mí preferencias en este canal, ¿eh? Es injusto. La Lujita Gereza está disputada. Miren, no me alcanzan las manos. Mirá, Corzo. Mirá. Pero con vidal al cámara. El chocolate amargo, lo que es la densidad del chocolate. Claro. Claro, acá la diferencia de color, ¿no? El chocolate amargo y el chocolate cómplice. Gabriel, el tema poco simpático acá tiene que ver, mientras Carla disfruta de su helado, del precio. Porque la verdad es que ahí uno dice todo muy bien, pero si es caro... Pero, a ver, si lo caro tiene que ver... Con que no tiene sabor... No, no, no. ...termina siendo muy caro. No, no, eso no. Pero si lo caro tiene que ver con la calidad del producto... Que te cae mal. O incido. No, que te cae mal. Hoy los precios de la materia prima, obviamente, que te asombran. En el caso, antes estuviste hablando vos del pistacho. O sea, si yo te hago un kilo de pistacho y te pongo 10 gramos de pistacho, no te estoy mintiendo. Estoy usando pistacho y helado de pistacho, pero no tiene sabor a nada. Claro. Que nosotros hacemos una alta dosificación. Hoy, por ejemplo, el pistacho que está de moda, más que de moda, es un trabajo que hizo a través de la Asociación de Heladeros durante muchos años. El pistacho está hecho con pistacho nacional, que es sanjuanino, que lo tostamos nosotros, lo procesamos nosotros. Y la dosificación que tiene es muy alta. Te invito a vos, Viviana. Vos dijiste, yo cuando salgo lo voy a probar. Una vez que probaste este pistacho, no vas a querer probar ningún otro pistacho. ¡Epa! Por el sabor que tiene... ¿Qué propuesta? Amor. Bueno, bueno. Anda, vi. Y el sabor es siempre, es propuesta de cazamiento, casi. No, en serio, Gabriel, vos sabés que yo digo, no tanto, no tanto, no. Pero yo digo, voy a una heladería. Bueno, pero lo podemos charlar un rato, Viviana, lo podemos charlar. Escuchame, Gabriel. ¿Y mi marido qué va a decir? No. Escuchame. ¿Le llevas el quidito de helado? Ah, es por el helado. Dani, Dani, que espere, es por el helado. Y mi mujer también dice lo mismo, es una justa razón. Ahí está. No, pero de verdad que yo digo, a ver el pistacho. ¿Viste? O hay gente que dice, bueno, el zamballón, por ejemplo. Me encanta. Para mí, el súper dulce de leche y la calidad del dulce de leche que viene adentro del dulce de leche en general. Cada uno tiene ahí como su termómetro. Limón al agua. Yo si me pido un cuarto, pido zamballón, pistacho y limón al agua. Bueno, pero acá lo están viendo, el color del pistacho, que el pistacho no es un pistacho verde. No. Es un pistacho con un toque amarronado. Porque si bien la fruta es verde, el verdadero sabor que se extrae es cuando está tostado. Y va a depender del nivel de tostado al sabor que va a tener el helado. Lo mismo nos pasa con las almendras y con las avellanas. Ah, mirá. Claro, de hecho parece almendrado así cuando lo ves a primera vista. Bueno, es más, cuando vos ves la pasta hecha, es una pasta de color más amarronada todavía, pero tiene que ver con eso. Vamos a hacer una degustación también de una avellana italiana. Esta es sorpresa porque esta no la probó. Primero para que sienta la aroma de la avellana. Esta es crema de avellana, la nochola italiana. Me encanta. A ver, Carly. Bien, ¿no? ¿Qué tal? Esta es avellana pura. La cara de Carly. La que se llama la nochola. La nochola. No, no, yo no lo puedo creer. Voy probando y digo, ay, qué rico es este, qué rico. Uno más rico que este. Y la calidad tiene que ver con el precio. Nosotros hacemos helado de vainilla con chaucha de vainilla, no con esencia de vainilla. ¿Cuánto cuesta un kilo del helado de ustedes, Gabriel? Acá cuesta 10.800 pesos. El kilo. Históricamente los extremos de helado entre el helado más caro y el más barato siempre estuvo históricamente 4 a 1. Hoy esa diferencia está 2 a 1, más o menos. En realidad el helado caro, como el premium, no se ha disparado en precio. Debería estar más caro. Pero hoy con este tema de venta, para nosotros queremos seguir vendiendo, queremos seguir vendiendo volumen. El negocio, si lo ven, está con gente. Y la gente que va a hacer es gente. Hay colas que dan la vuelta a manzana esperando entrar ahí. Somos también referentes internacionales para que vean. Nosotros tenemos lista de sabores en todos los idiomas, aún en ucraniano, en ruso, en chino, en japonés. Porque recibimos gente de todos lados y queremos que se sientan como en casa. Me preguntan por la menta granizada. ¿Quién puede pedir menta granizada? ¿Quién puede? Nadie. Mi amiga Lucía, ¿no? No es necesario que lo probemos, no es necesario. No, pará, me dejás otra polémica. Pero nos aceptamos también. Nosotros no queremos que haya una grieta en el helado. No, no, la crema del cielo. Ahí sí hay una grieta. ¿Qué es la crema del cielo? ¿Qué es la crema del cielo? Es americana con colorante. Con colorante, ¿no? Con tinta azul. ¿Qué es eso? Es americana con colorante, pero una auténtica heladería artesanal. Obviamente no usa colorante ni saborizante. Entonces no existe la crema del cielo ahí. No, acá obviamente que no existe. Entonces voy a ir ahí. Acá le voy a mostrar. Esta es la verdadera pasta de pistacho pura para que le vean el color. Este es el color puro, no tiene ningún tipo de colorante. Y es una pasta 100% cremosa. ¿Se anima a probarla? Sí, sí, sí. Carla se anima a todo. A ver, Carly. Jamás probé esa pasta. Pero ya te das cuenta que es pistacho ahí enseguidita. Es como una especie de turrón, pero triturado, ¿no? Como en crema. Ah, ok. Se prepara a través de un molino de piedra. Un molino de piedra donde entra, si bien entra triturado ya, no el fruto entero, porque si no en las piedras se clava, va bien triturado y a través de cerca de una hora, una hora y media del proceso de molido se logra esta pasta. Y esta pasta es con la que hacemos el helado. Y es 100% pura. Ahora, la pregunta es... Gabriel, perdón, si voy a la heladería y veo el pistacho, perdón Vivi, ¿no? Si veo, el pistacho es muy verde. Tiene mucho colorante, no es un buen pistacho. Mira, una de las características fundamentales que tiene que ver con el helado artesanal son los colores. Los colores tienen que tener colores suaves, que tienen que ver con la materia prima utilizada y no tiene que ser una materia, un color estridente. Obviamente, la frutilla tiene su color, la frambuesa tiene su color, que son colores intensos, pero no tienen que tener un color, un bordó intenso. Tienen que tener un color de la fruta, porque esa fruta está diluida o con agua o con crema, tiene azúcar y eso la atenúa en el tema de la fruta. Entonces voy a cambiar mi estrategia. No es que voy a probar si la heladería es buena de acuerdo al pistacho. No, si entro en una heladería y tiene crema del cielo en la pizarra, es que no es buena la heladería. Acá mi pregunta estuvo bien. Usa, yo no digo, bueno, es mucho, pero para mí no identifica una auténtica heladería artesanal. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos lo que dije antes, la crema de vainilla, la hacíamos con chaucha de vainilla. Claro. Y es chaucha de vainilla pura con las vainas y que también hace un producto de un aroma totalmente distinto. Otra pregunta polémica. Hágalá, Corzo. No ponga filtro. ¿Vieron cuando vamos a la heladería y hay dos gustos para elegir o tres? Ahí vas a hacer la mía. Decime que le diste la mía. ¿Cuál nos conviene como estrategia poner primero? Me refiero, abajo y arriba, por la cantidad que le ponen. Claro. Mirá, nosotros jamás, acá la heladería está del año 57, obviamente que yo no estoy de esa época, pero que estoy de la década del 70, sí, cuando en mis veranos de mi secundaria estaba aquí trabajando. Jamás escuché, sé de ese comentario, pero aquí en esta heladería no. En realidad lo único que recomendamos que tiene que ver con el abajo y el arriba es la intensidad del sabor. Si vos vas a pedir, por ejemplo, una crema vainilla, la consistencia más que todo tiene que ver con el cucurucho, porque el cucurucho te hace base del sostén. Pero con respecto a los sabores, siempre tratamos de que el más intenso esté abajo y el más suave esté arriba. Pero, ¿por qué? Porque en realidad para que no te tapen los sabores. Si vos vas a comer, no sé, una pizza delicada, suave, de un queso especial y vas a pedir la de ajo primero, y capaz a la segunda no le vas a sentir eso. Yo pensaba que me garroneaban el que estaba como un producto más premium, en costo era más elevado. Nosotros somos una heladería, pero después me lo daban vuelta. Ah, bueno, no. Yo controlo. Acá en realidad, cuando sucede por un tema de consistencia, pedimos autorización al cliente para poder hacerlo. Y darle la explicación que corresponde. Porque acá no tenemos cámara, nosotros nos guardamos de lado en cámara, se elabora y se viene acá a la venta directa, no pasa por un lugar donde le va a dar extremadamente más frío, entonces a veces puede ser con el tema de consistencia, pero no por un tema de darle mayor o menor cantidad de uno, porque el cliente se tiene que ir conforme y ese cliente tiene que volver. Ahí recién yo le hablaba de la chaucha de vainilla. Mira, acá, acá, este es el aroma de la chaucha de vainilla. Claro, no, es... A ver si ella lo puede transmitir. La vara la dejan altísima. El aroma de esto. Bueno. Transmitir es el aroma, Carla. Lo siento desde acá, yo te digo ya. Carla, un adjetivo, por favor. Una palabra, Carla. Un perfume francés. Mira. Una palabra. Un dulce, delicado, muy rico. Muy delicatesa. Una delicatesa, claro, tal cual. Ahora, ¿la gente sigue pidiendo bañar en chocolate los helados o no? Sí, sí, lo sigue pidiendo. Mirá, acá le vamos a hacer probar el helado de vainilla, que vas a ver que tiene unos gustitos negros. Antes usaba mucho más bañar en el helado de chocolate. Por eso. Pero no estropea el helado. A ver, vamos a probar vainilla. No, era una delicia bañar en chocolate. Vainilla, que es un gusto que yo a veces suelo pedir, pero... Para mí está prohibido. Parece un postrecito. ¿Se acuerdan de los postrecitos? Sí, sí, claro. Hablo de los postrecitos de, bueno, de vainilla. Sí. Que yo tomaba cuando era chiquita, que ya no existe más esa marca, pero parece así. En realidad, podrá tener algo que ver. Muchísimos más caros, obviamente. Pero, y con respecto a lo que vos decías recién con el tema de bañado, hay rachas. Hay rachas que vienen uno detrás del otro a pedirte bañados de chocolate y hay momentos que no, pero por ahí... Y también tiene que ver con la calidad de la cobertura de chocolate. ¿Cuánto está el bañado hoy? Vos estás haciendo un helado, mil pesos. Pero una cosa tiene que ver en la calidad también del baño, porque si no vas a terminar arruinando el helado de primera calidad. Para mí lo arruina. El bañado de chocolate tiene que condecir con el producto, cada uno con el otro. Y ahí sí tiene que ver, ¿no? ¿Cuál es el gusto que dejas arriba para después dar vuelta? ¿Y el bonito? Sí, ahí tiene que ver un poco más, pero también tienen el fanatismo del consumidor, también el consumidor, ¿cuál quiere bañado? Y antes vos preguntabas de cuáles son los sabores, generalmente si uno tiene fanatismo por tres sabores, cualquiera. Pero, por ejemplo, en mi caso particular, si vos me decís, si querés comerte ahora tres sabores, tendrías que elegir un sabor para toda la vida y solamente ese sabor, para mí, la crema va inducida. Ese es el sabor que yo pediría para toda la vida. El que no te cansa. Porque la crema vainilla... Viste como cuando viene el pintor y te dice, señora, piense bien si esa pared del fondo del liby la va a querer naranja, porque la va a agotar. Sí, sí, obvio. Bueno, la crema vainilla es un sabor que no te termina cansando, es un sabor que la podés combinar con una ensalada de fruta, con un browning, con un strudel, con un crumble de manzana, o cualquiera lo podés combinar y te puede... Café. Bueno, con café, por hacer un afogato. Con café. ¿Qué? Es un futuro insípido de la vida. Las combinaciones de la vainilla son eternas. Para siempre vainilla. Pero Gabriel, claro, Pablo dice que es un futuro... Es combinable a eso, Bay. ...insípido de la vida, pero es como algo que no te va a cansar nunca. Nunca me cansaría de comer dulce de leche. ¿No? ¿Jamás? En mi vida. Para mí la vainilla es para entendidos, nada más. ¿Ah, sí? Bueno, pará, se me ocurre una pregunta acá. Voy a volver a decir, una vainilla que está bien hecha. Si la vainilla está hecha con colorante y está hecha con esencia de vainilla, no, hay que escaparle, obviamente. Pero cuando está hecha con chaucha de vainilla, para mí es un sabor emblema de la heladería artesanal. ¿Hay combinaciones incorrectas, inexactas, que no pegan agua y aceite, que vos no recomiendes? ¿El tradicional chocolate y limón? No, el chocolate y limón está bien porque tiene un contraste. Yo no pediría, capaz de lo que hablaron antes de una menta, con un dulce de leche. Porque tiene un contraste áspero, te diría. Sí, es un horror. Ya la menta, es el tipo de... Mirá, Gabriel, a ver si pasó la pregunta. ¿Amor no hay nada escrito acá? No, sobre gusto. A ver si pasó la pregunta. Yo, por ejemplo, si pido un cuarto con mi marido. Yo helado no soy muy amante, yo salado, ¿no? Pero bueno, alguna cucharita. No, pero el helado. No, pero esos tres gustos del cuarto, por ejemplo, a ver si está bien. Pistacho, dulce de leche granizado. No, no. Y no sé, un maracuyá. ¡Ay, Dios! ¿Me puedo ir antes de las seis? Sí. Canceladísima. Ay, no, por favor. Canceladísima porque no le gusta el helado y porque lo comparte. No tengo autoridad. Bueno, nosotros los heladeros artesanales decimos que somos artesanos de la felicidad. Así que debería un poquito... Me pone feliz. Sí, que son los que damos nosotros en la heladería. Claro. Lo que damos es eso. Cuando vos vas a tomar un café, vas a pensar. Cuando vas a tomar un helado, vas a ser feliz. Muy bien. ¿Y cuál es el gusto que más se vende? Esa es la realidad que produce el helado. ¿Cuál es el gusto que más se vende? Nosotros hoy, mirá, nosotros históricamente el que más vendíamos era el dulce de leche. ¿Vieron? Porque lo hacemos nosotros, 14 horas de elaboración lenta para que se evapore todo el agua que tiene la leche y tiene un sabor muy característico que se lo vamos a hacer probar acá. Por favor. Pero el súper dulce de leche se le probaron, que ahí sí me muero. El súper dulce. A ver. Mirá, mirá, para vos, Corzo. Ay, Dios, ahí sí me muero. Chicos, yo tengo que ir al gimnasio hasta el domingo. No, free date. No, disfruta acá. Ándate a una clase de fin y con mi profe y vas a ver. Esbelta. Dos segundos. A ver. Uf, mirá, Carly. ¿Qué dice Gabriel, Carly? Se olvidó el micrófono, Carla. Carla se olvidó el micrófono. Está en éxtasis. Va a chupar el micrófono dentro de poco. Lo está coordinando un poquito. Un pulucho. Me lo hago yo, la nota. Me lo hago, me lo auto hago. No, qué horror. Carly, nosotras se sientan a quedar mal. O te sostengo la mano, te sostengo la mano. Perdón. No. Soy nueva. Por Dios, me diente acá. Quedaba cegada por el helado. Perdía noción. Quedó bloqueada. Vieron que tu cerecho es el mejor gusto. Fíjate cómo te quedó Carla. Bueno, está prendiendo, Carla. No, hace tantos años de experiencia y la perdió el helado. Gabriel. La experiencia y se fue en un helado. En un minuto tirada la carrera. Hacía este tema del color del helado. Nosotros preparamos el helado, lo hacemos nosotros. 14 horas fuego lento para tratar de evaporar el agua que tiene la leche. Y lo reducimos nosotros, pobre, se está riendo mal. Pobre Carla, déjenla tranquila. Tiene un sabor muy característico. Y lo que decía antes del helado, que vendemos tanto pistacho como helado dulce de leche. Lo cual era impensado que suceda eso. Mirá, pistacho y helado dulce de leche. Eso es para que vean la calidad del pistacho. Gabriel, ustedes fueron reconocidos como una de las mejores heladerías a nivel mundial. ¿Es real? Así dicen. Así dicen. La National Geographic nos había puesto como entre las 10 mejores heladerías del mundo. La Tastel, la guía Tastel, que no me acuerdo el nombre que tiene, nos puso entre las 5. ¿Y ustedes lo tienen ahí eso? ¿Lo avisan en el local? Sí, lo tenemos. Nosotros lo avisamos. No te preocupes que las redes solas, las redes solas lo dicen. Ahí está, ahora está apareciendo en cámara ahí. Ahí en la pantalla, en el televisor le está apareciendo. Ahí está. Ahí está apareciendo. Perfecto. Hoy las redes, obviamente, que te movilizan. Nosotros siempre decimos que nuestro jefe de prensa es el helado. No es lo que nosotros decimos ni nada. Y este tema del boca a boca, que la gente venga a reconocer un auténtico helado artesanal. Que vengan tantos turistas, que los turistas vienen por la carne y se van sorprendidos por la calidad del helado. Por eso nosotros creemos que el turista se sienta como en casa. Y tenemos todas las guías en muchos idiomas, obviamente que nos falta. Pero cuando viene un japonés o un chino o un ucraniano o un ruso y lo ven su idioma, no lo pueden creer. Y es una forma de darle pertenencia ante nuestra heladería para con ellos. De hacerlo sentir cómodo. Entonces, algo que sí, algo que le llama mucho la atención a los turistas también, es la forma en que comemos y servimos el helado acá en Argentina. No es solamente la excelencia en los gustos y en el helado artesanal. En otras partes del mundo no se sirve el helado así en cucurucho. La gente no se lleva de a kilos a la casa el helado. Gabriel me decía, muchos vienen y me preguntan, ¿cuántas bochitas son de helado? En diferentes idiomas, pero les terminan preguntando eso. Porque están acostumbrando a eso, acostumbrados a eso, una bocha arriba del cucurucho. Por eso nosotros en el tema de la pandemia, cuando el tema fue de acuerdo a la fase del delivery, nosotros tuvimos un salvavidas con respecto a eso porque teníamos una costumbre de llevar el helado a casa. Y también fue positivo en pandemia el tema del helado porque el helado no se hace con masa madre. Entonces, toda la gente podía hacer cualquier otro producto, pero no lo podía hacer a casa. Entonces, venían como fanáticos del helado. Y Gabriel, ¿notás que la gente se ajusta un poco y si antes llevaba, no sé, dos kilos de helado? Hoy, digo, no deja de ir a la heladería, no deja de darse ese gusto. O el de cucurucho compra el vasito más económico. Una cosa que te quiero mostrar, que antes me preguntaron con respecto a qué ponían más y justo recién estaban haciendo, en este caso es un tres cuartos de helado. Jamás me dan así. Para que vean con qué equidad lo están sirviendo. Impecable. Miré, el costo para vos. Bueno, que está impecable. Eso es tan exacto. Es el círculo perfecto. Perfecto, yo que soy re... Bueno, la idea es que lleven equitativo cada uno, de cada uno hace horas, que dicen no hay trampa, que uno pone más de uno. Obviamente tienen pesos distintos porque la densidad del helado no es la misma de uno o de otro, pero en volumen siempre tiene que estar así. Y siempre va servido así. Así que esa es la idea. No, bueno, la verdad es que en algunas heladerías no pasa eso. Y justo el que aún más te gusta te toca un poquitito. Gabriel, digo, notás que la gente se recorta, no, que deja de ir y darse el gusto de pedir helado si quiere, pero quizá nos lleva el kilo, lleva un cuarto o un vasito. Hoy estamos teniendo, sí, la realidad es que estamos teniendo mucha afluencia de turismo y obviamente que el turismo no está justamente teniendo este tema del precio porque estamos baratos para el precio. Calculá que hoy una tacita que aquí está 3.000 pesos en Estados Unidos o en Europa, más que todo en Europa, la puede estar comprando entre 5 y 6 euros. Es lo mismo, así que te estoy hablando que está más que duplicando el peso y con orgullo lo digo, con mejor calidad. Lo que tiene el helado, lo que dije también antes, que este helado no se puede elaborar en casa. El helado también está, si bien parece que es caro el producto, cuando lo combinás o lo comparás con otros productos gastronómicos, no está tan caro. Porque cuando vos vas a ir a cenar afuera con un producto de esta misma calidad, capaz comés por 2, 3 kilos de helado. Sí, sí, sí. Entonces acá, vuelvo a repetir, un kilo de helado, no te digo que es barato, pero estás consumiendo no solo un producto de calidad que tiene excelente sabor, sino es un alimento. Y la idea también para nosotros es dar un alimento. Cuando a veces los chicos no quieren consumir leche, no quieren consumir huevo, el helado es una forma de disfrazarle la leche y el huevo. Y lo mismo pasa con respecto a la gente mayor, que no se lo disfrazamos, si lo sabe, es cuando quiere tomar un alimento que es rico, que es sano, que es natural, cuando no tiene ganas de comer algo pesado, viene en busca de un helado, porque el helado lo que va a producir es un alimento. Recién veíamos como uno de tus empleados armaba el cucurucho, ¿no? Y la verdad es que es un arte total. Cuando toman a un empleado nuevo, ¿cuánto tiempo lo tienen capacitándose para servir rápido y armarte ese cucurucho espectacular? Mirá, algunos tienen habilidad a corto plazo, que a veces te diría, para un cucurucho es el último paso. Tratamos de que primero pasan con los envases térmicos, el cuarto, el medio, el kilo. Es el primer aprendizaje para tomar más confianza con lo que es la pala, para la espátula, para poder servirlo. Después pasan a las tacitas porque tiene un borde más ancho y puede maniobrar mejor. Después pasan a los vasos y después, por último, a los cucuruchos. Pero tiene una habilidad, muchos aprenden en una semana, ya pueden marcharse a hacer un excelente cucurucho. Porque la idea también es que cuando vos salís con el envase en la mano, no te estés peleando para consumirlo, sino que lo puedas comer o tomar cómodamente. En caso del helado, puede ser que no se derrita. Y también que no esté por exceso por los costados porque ahí empieza la lucha, que no termina más, que el derretimiento te termina ganando. Exacto, porque a veces te lo dan tan destruido que cuando llegás a la mesa ya no te queda prácticamente nada. Gabriel, nos encantó hablar con vos. Qué amable, qué buen anfitrión, qué bien que nos recibiste. Carla, bueno, qué lindo destino, ¿no? Para nosotros es un placer. Te vemos, Viviana, que sos una excelente conductora. Así que nada, siempre hay todos los del piso siempre muy amables para nosotros, que son siempre bienvenidos, así que siempre son muy amables y muy cordiales y uno trata de devolver eso, la cordialidad y la amabilidad y la generosidad de ustedes. No vas a seguir pensando así porque cuando terminemos vamos a ir a verte. Lo vamos a ver, aprovechamos. Te vamos a saquear ese local. Ningún problema, son bienvenidos con mucho placer. Carla, esperanos ahí. Y acuérdense que los heladeros somos artesanos de la felicidad y acuérdense también que un día sin helado es un día perdido. Disfruten cada día. No hay que perder ni un día, así que todos los días es helado. Invierno, verano. Claro, obvio. Helado todos los días. Siempre, eso es real. El helado se come en invierno, sobre todo. Podrías vivir solo helado acá. Yo me compro garbitas de pistachos y las guardas. Entonces cada tanto me doy un gusto. Gabriel debe estar muy contento con este comentario. Y bueno, pero ya no es más como antes. Viste que antes las heladerías en invierno casi no abrían. Cuando nosotros éramos chicos. Solamente en verano. En verano, claro. Invierno y verano, todo el año se come helado. Gracias, Carly. Todo el año. Y gracias a Gabriel, muy amable, muy amable. ¿Qué dice? Ah, dice Gabriel que eso tenía que ver con los inmigrantes. El tema del helado solamente en verano. Ah, mirá. Tapada hasta acá, comiendo helado. Por supuesto que sí. No pasa nada. Gracias, Carly. Buenas tardes. Gracias a Gabriel también. Bueno, otro tema completamente diferente.